El dinero me importa muy poco El dinero no puede comprar el amor Y si alguna vez tuviese que amar por dinero Terminaría estoy seguro dando amor No tengo mucho para poder dar Pero lo tengo seguro que lo doy Me importa lo justo eso del dinero Con lo que tengo como y contento Me voy Dinero, dinero, dinero y dinero Y lo más importante se queda en el tintero Dinero puede darte quizás un imperio Pero al final como todos acabas en un cementerio Anillos diamantes y no están satisfechos Pueden tener esas grandes cosas quizás Pero nunca tendrán lo que verdaderamente vale Lo más importante en la vida Amor no lo tendrán No se puede comprar El amor no es materia El dinero solo sirve para quizás vivir mejor Pero para qué te sirve si nunca comprarás el amor Dinero, 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 dinero y lo más importante se queda en el tintero Dinero puede darte quizás un imperio Pero al final como todos acabas en el cementerio El dinero me importa muy poco El dinero no puede comprar el amor Y si alguna vez tuviese que amar por dinero Terminaría estoy seguro Terminaría estoy seguro Dando amor Dando amor Dinero, dinero, dinero y dinero Y lo más importante se queda en el tintero Dinero puede darte quizás un imperio Pero al final como todos acabas en un cementerio